muy buenos días buenas tardes buenas noches jóvenes y no tan jóvenes aquí pelico 83 en un nuevo vídeo para el canal del last day on the heart y como podéis ver tenemos en el inventario tachán la mochila a ver si sale aquí la mochila militar que en vez de 5 nos da la capacidad de 10 objetos entonces yo no recomendaría que lo lleváis a saqueos donde podáis pillar si a saqueos donde si morís la podáis recuperar sabéis que todas las zonas de bosque y montaña no es el caso por ejemplo si así la granja o el búnker incluso el paracaídas este que te lanzan la caja esta de suministros también tienes unos minutos donde si pillas puedes ir y recuperar tus cosas lo que ya os digo no os recomiendo llevarlas a sitios de saqueos y diréis por qué te la llevo un sitio de saqueos porque me la llevaba un sitio de saqueo verde para que la veáis pero que vamos que aquí es difícil pillar y aún así se podría pillar también no es imposible pero aquí todos los zombies tienen 40 de vida con nada que te lo vayas cargando a críticos ni te tocan o sea es muy difícil pillar aquí pero no imposible entonces me lo he traído a un sitio de saqueo verde para empezar y vamos a ver que nos van poniendo un sitio de saqueitos vale lo suyo es ya os digo a ver si me ponen una paracaídas de esto para que veáis que con esto gracias a la mochila militar pues tenemos más huecos para saqueo y esos objetos que siempre nos dejamos que siempre solemos sacrificar por la madera en fin lo que es las materias primas pues también nos los podríamos llevar lo bueno es eso que aquí son todos los zombies de 40 de vida y vamos a ver es difícil pillar imposible pues no pero es difícil a todos si te los cargas con crítico luego este como estaban juntos pues sí que te lo tienes que cargar ya a golpes pero es más difícil y yo mira este también lo primero yo creo que hay que hacer es limpiar la zona vale mira este como tiene 80 de vida vamos a cambiarnos la sierra que me ha traído también estratégicamente para ver si lo digo mi base tengo que mejorar la tengo que meterle caña por eso también me interesaría pillar mucho el tema de materias primas entonces seguramente haga varios saqueos fáciles para donde me interesa llevarme piedra y madera piedra y madera para ampliar lo que es el suelo de la base y también me interesaría a ver si me pusieran el evento este del bosque de robles ese de bosque susurrante o se le llama robles o así diréis por qué para qué porque con ese evento a este no sé cuánto tiene de vida 40 vale como lo cargo con el palo de hockey a tomar por saco porque me interesa ese evento mira pero aquí viene uno pues mira me da tiempo hasta coger cambiarme la sierra y ahora pegarle un serrucho y así ni te toca pues porque quiero que me pongan ese evento para ver si consigo un poquito de roble que sabéis que el roble solamente te lo dan si vas a la zona de bosque rojo y si vas a la zona de de del bosque este que digo yo de roble no sé si le llaman mira aquí todos los que hay vamos a cargarnos a este viene su amigo con los amigos no lo cargamos también con la sierra la zona del bosque no sé si creo que me suena que es bosque susurrante o no me acuerdo a ver si no lo ponen porque llevo llevo días sin que me lo pongan normalmente te suelen poner una vez por semana pero que yo recuerde hace tiempo que no me lo ponen y lo bueno es que ahí tienes como 40 minutos veis que ese evento tiene como cuenta atrás qué pasa que si pillarás en ese evento te daría tiempo volver y recuperar tus cosas entonces la mochila también te la puedes llevar siempre y cuando lleves cuidado y claro y va cuidado que no se acabe la cuenta atrás y la pierdas nos cargamos a este a su amigo y venimos por aquí vamos a seguir cargándonos a hostia hay un montón son quitan poquita vida pero sí que es cierto que hay un montón pero bueno muy sencillo vale la zona verde si te matan es que eres un knob de la leche oye que todos hemos sido no sé que aquí ahora mira este más rápido y este se me va a romper el arma está un toque de que se rompa así que vamos a darle un toque y no quiero romperla porque porque la quiero meter por el reciclador que estamos reciclando a tope hay que reciclar chicos ya sabéis no hay que tirar basura a los sitios hay que reciclar que el medio ambiente sólo hay uno entonces nos podemos a poner estoy a punto de quedarme sin las dos armas me las he traído estas dos que estaban a la mitad precisamente por eso vamos a cambiarnos a este pero que también le queda le queda un telediario de vida y a ver si nos pusieran la el evento del la caja esta de que no se llama joder estoy que no me acuerdo los nombres esto que tiran como es caja de suministros ayuda humanitaria no me acuerdo tío no me acuerdo ahora che pues venga vamos a terminar de pasarnos esto lo bueno es que podemos coger todos los materiales hasta los más básicos que siempre desechamos y tendremos que hacernos un piquito de ahí de piedra en este caso joder macho sigue quedan zombies rojos todavía no nos cargamos a este le hacemos tras tras el lobo mira se me va a romper el palo de hockey y no me gustaría cogemos cogemos normalmente siempre lo que es el culo y la carne la vamos dejando porque al final es lo que menos necesitas las semillas también están de lo que casi siempre sacrificas y lo bueno es que ahora no lo vamos a poder llevar todo todito todo por aquí viene otro este no creo que le quedan muchos toques vale pues chicos este arma también me la ha cargado vamos a abrir los cofres que falten y ahora incluso yo me la quitaba y con tres de madera mira mira espérate 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 esto lo he abierto sí este lo he abierto también pues vamos a abrir este a ver si hubiera aquí algún arma y estoy a punto de subir de nivel también a ver vamos a ver dime que hay un arma pues tampoco hay arma pues necesito madera que sea para hacerme una triste lanza estas porque ahora mismo si viene algún tipo de voz espérate que aunque la zona sea verde a un pillo de por ahora mismo estoy a puños calculado mal el tema de las armas a ver menos vamos a coger todo esto todo esto ya tiene que haber madera por el suelo vamos a buscar un poquito de madera por el suelo ya tengo dos y cogemos vallas vallas donde vallas y aquí hay otra manera pues ya podemos hacernos lo que es la triste lanza oye pero mejor una lanza que nada venga y ahora ya podemos poner el piloto automático venga vamos a coger todo lo que podamos y luego lo que tengo que hacerme es un piquito para pillarme sobre todo el tema del mineral de los lingotes que luego se hace de hierro porque quiero saqueitos guapos tío quiero empezar a ir a la zona roja y para eso pues necesito hacerme los sables hacerme ropa militar en fin a hacerme un montón de cosas me la vamos a cargarnos al ciervo a ver si se para y ahora le hacemos el crítico y nos llevamos la carne de ciervo y sobre todo el cuero porque necesito cuero pues para hacer lo que estaba diciendo de lo que es el tema del sable y la mochila y la ropa táctica militar ahí hay otro ciervo que vamos a coger chicos aún con la mochila fijaos que a ver este porque no está porque estaba ese ciervo a tope de vida ese le ha pegado alguien a ese ciervo a ver si hay un bot por aquí tiene que haber algún bot porque como podéis ver estaba no estaba a tope de vida ese ciervo y yo a ese ciervo no lo había tocado un pelo mira mira ves este igual 25 aquí ha habido algún bot que se ve que ha pillado y había dejado a la gente a poca vida o no lo sé de hecho mira aquí hay algo esto es un zombre vamos a cargarnos esto ya lo abiertos los he abierto creo que ya todos ya solamente me quedaría lo que es el el pillar las cosas cogemos más carnes 6 y 6 cojonudo venga y ahora vamos a coger todo lo que se puede coger sin picos y sin historia luego nos tocaría hacernos un piquito para pillar lo que es el mineral y ya saldríamos al menú al mapa a ver si nos han puesto algún evento un poco más interesante quiero probar la mochila y sobre todo para probarla no me lo quiero llevar a una zona donde podamos pillar una zona roja a lo mejor a una zona naranja que también es difícil pillar pero es que la zona naranja ya tienes que ir mejor preparado ya tienes que llevar también no te puedes descuidar porque hay casi todos los zombies son ya de 80 de vida entonces para matarlos de un crítico tiene que ser ya a partir de un sable el bate de béisbol quita 20 la tubería quita 24 creo 23 no me acuerdo cuánto era exactamente entonces que quite más de 80 de vida tiene que ser o bien el la sierra el mazo gigante y sobre todo armas rápidas tiene que ser ya el sable o el samurái y claro tampoco te vas a llevar a saquear una zona naranja algo que te cuesta más de los materiales que vas a que vas a pillar vamos por así decir pues nada lo bueno del piloto automático me explicasteis un truco del piloto automático que no me acuerdo que era como cambiar el rápido de armas yo qué sé soy muy malo para esas cosas tíos lo digo en serio soy muy malo para esas cosas debería de haber algún vídeo también de algún youtuber que que sea algún en plan crack de este juego para aprender cositas pero es que tampoco tengo mucho tiempo para no tengo ni para grabar yo para ver más canales o sea ahí estamos a vista la cosa no me he cruzado con ningún bot que raro ya según esto esto ya se ha parado es que ya no puedo ya no puedo pillar nada más vale pues ahora es cuando viene que puedo acceder tengo siete de tal y veinte vale pues ahora vamos a hacernos un piquito un piquito de piquito hacemos un piquito y con este piquito iba a decir picamos pero claro voy a tener que desechar algo también aquí que desechamos no es desechar es apartar momentáneamente vamos a apartar momentáneamente donde estaban los cofres matar y ver y ver y ver dónde están los conozco los zombies hay zombies cerca vamos a venir aquí dejamos algo de mientras va para un paño incluso a lo mejor puede ser que se quede aquí y ahora vamos a picar lo que es el tema del hierro ahora ponemos el piquito no el piquito automático no porque me picas el piquito porque he gastado vale 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 iba a decir porque he gastado ese ese ahí nos tenemos que catear un hacha y con este pico no sé si me llegará para todo y luego un hacha para llevarnos más madera porque más madera porque como os he dicho voy a necesitar materias primas para el tema de de ampliar mi base que será lo mejor en el siguiente vídeo este va a ser así de saqueitos de coger materias primas de que veáis la mochila vale y ya un poco recomendaros el cómo usarla que para mí ya os digo no y la llevéis a saqueos importante donde podáis pillar a no ser que sea un sitio donde la podéis recuperar no pueda ser el búnker la granja y ya os digo y los eventos que ponen de estos de cuenta atrás pero que haya tiempo de por medio vale no no la llevéis si le quedan cinco minutos al evento de la ayuda humanitaria está no sé si me explico y es porque porque hombre le quedan 5 al final voy a tener que picar uno de estos paso de estar aquí buscando mira subido de nivel paso de estar aquí buscando entonces ya está pues venga gastará y ahora el mismo vaya a buscar este que es lo que me interesa el mineral entonces ya lo que digo si faltan dos minutos no vayáis porque el caso de morir ya no la podéis recuperar entonces llevar ola mi inventario según esto está lleno pues aún me gustaría llevarme algo de madera y para llevarme algo de madera tengo que quitarme algo voy a quitarme algo 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 esto mismo ahora lo recupero vale entonces ahora me tengo que hacer una chuela vale ahora vuelvo a picar esto para quedarme a 20 por qué te llevas madera porque voy a necesitar madera para sobre todo madera y piedra pero piedra creo que tengo bastante lo más falta me va a hacer es la madera entonces esto ya no me interesa pero sí que me interesa el hueco entonces voy a tener que quitarme otra cosa de momento esto y ahora sí que vamos a por la madera no porque tengo ya madera en el inventario si no recuerdo mal no me hace falta me llevo la comida esta siempre veis es lo que os digo si no tuviera la mochila militar ahora mismo es mochila militar sí necesitaría dejarme 35 objetos me están atacando mira 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 pero dónde vas tú del igual pero dónde vas tú del igual la puña pero que eres aquí estoy versículo vale pues mira decía me acabo de hacer un hacha y me hubiera dejado la suya lo que sí que voy a cambiar me de zapatillas que las zapatillas también se me acaban de romper entonces me ha venido bien tus zapatillas me llevo el hacha y lo que estaba diciendo vale ahora mismo tendría que si no me hubiera traído esta mochila tenía que haber dejado descartado cinco objetos que serían seguramente las semillas no me hubiese llevado a lo mejor la madera no hubiese llevado la piedra caliza hubiese quitado la cuerda en fin lo que os digo pierdes pierdes al final cosas de del inventario entonces al final lo que te suele llevar en los tornillos los cables y todo eso y lo que suele descartar es pues las materias muy primas pero claro al final pues te vas quedando casi sin semillas te vas quedando sin sin la fibra vegetal que con la fibra vegetal luego es importante porque puedes hacer los los trozos de tela que con los trozos de telas haces en vendas y con los trozos de telas también luego haces lo que es la tela de verdad para la ropa militar que es que esa ya es protege protege bastante entonces el tener la mochila está te permite hacer saqueos ya os digo y traerte a casa prácticamente todo si quieres arriesgar más te la llevas a la zona roja pero yo no lo recomendaría porque para hacerte la mochila necesitarías la placa de acero ya no me queda espacio en el inventario veis pues ahora vamos para allá y que nos cambiamos los pin los pin los linos estos dónde estabas no dónde estabas El pico no no me interesa el pico creo que era este aquí donde dejé un paño vale un paño por el hacha y me lleva el otro paño y me diré pero por qué te llevas los paños y voy a decir porque me los llevo y ya está vale pues habéis visto lo que os digo si no hubiéramos tenido la mochila hubiese tenido que dejar un montón de cosas incluso podría dejar los paños y pillarme más piedra caliza de esta en fin pero como que pasando pero que te da esos cinco huecos la verdad que te ayudan bastante y ahora sobre todo lo importante vamos a ver si me han traído me han puesto algún evento nuevo o aquí chulo sobre todo quiero más saqueitos a ver si me pusieran el bosque y así veis que no lo saqueo que nunca lo he saqueado en cámara este que te ponen por aquí arriba es el vamos a ser que se está no es el esto el abustos y robles que para venir a este que está fijo que necesitan la moto que la moto parece ser que es muy difícil de completarlo decirme en comentarios que no haya visto el vídeo completo que como siempre decir buen vídeo pero luego no se ve nadie el vídeo completo quien tiene la moto vale decirme perico yo tengo la moto o no tengo la moto y hacerme favor y pasarme por instagram o o pasarme por facebook imágenes vuestras de vuestra moto y de los sitios que se abre porque claro hay me han dicho que hay sitios nevados y hay sitios más lejos que hay que ir en moto entonces chicos pasarme si habéis ido a esos sitios pasarme a las imágenes por favor después venimos aquí dejamos los objetos dejamos las cositas ordenó los cofres no sé si lo dije en el último vídeo hemos tenido que añadir un cofre más y lo que tendremos que hacer en breve mira vamos a meter esto por el reciclador veis puse este cofre más porque ya es que no me cabía entonces aquí va el lino este y los paños en este de aquí va la comida las vallas irían más vallas y las semillas de las semillas que nunca me las traía también las podemos traer aquí iría las judías las semillas las voy a plantar las de millitas las voy a plantar ahí estamos y ahora vamos a dejar el resto de cositas el resto de cositas y tendré que hacerme más cofres quiero ampliarme la base ahora mismo es muy pequeño está aquí todo apelotonado y esto lo haré en el siguiente vídeo seguramente incluso sea en directo a los chicos así que no lo podéis perder Seguimos dejando cositas de aquí no hay nada creo que todo es ya de piezas de éstas aquí va esto el pegamento por aquí hay una mochila de las mochilas estas las tengo por ahí por si acaso me estoy aquí estoy aquí se van llegando todo es que se va llegando todo tío aquí chatarra quiero sacar lo que es también el tema del vehículo todo terreno que aunque me hayáis dicho que no se puede completar pero así por lo menos me voy dejando ya materiales y cosas que casi ya no me caben y así pues les voy metiendo y voy renovando un poco los cofres me quito espacio de irles y para que el otro los traes hombre porque son importantes donde estaba las pieles las pieles estaban por aquí si esto aquí no me caben ni dos ya y aquí va la madera y aquí ha muerto che qué pena madre mía he muerto he muerto pues mira me hubiera podido traer más piedra a la caliza si hubiese quitado la lanza que no sirve para nada hubiese quitado la lanza hubiese puesto uno de los en la sierra y hubiese podido picar más piedra pero bueno tampoco quería alargar mucho más esto vamos a ver ahora si nos ponen algún eventillo mejor tumbas por aquí tumbas por allá a ver vamos a recuperar mi tumba sobre todo la mochila madre mía la mochila de ésta no se nos puede aquí perder pero porque vamos esta ropa está a punto de romperse me queda un poquito esto de aquí esto de allá venimos bueno también deciros que hemos seguido otra blog ya entera vale con el comerciante con un intercambio muy bueno muy favorable para mí que era yo creo que le he dado aquí más mochilas de estas que tengo que ir quitando y diréis porque no las tiras porque al final luego pillas por ahí las zonas estas rojas y te toca carácter de la mochila pues aquí ya pues ya la tengo vamos a meter todo fuera y fuera y estas dos objetos a ver es que no queda hueco ya por ningún lado lo contigo por aquí y por aquí colombia de momento tengo que ampliar mi base probamos pero ya de ropa de ropa creo que iba jodido no a ver si está a punto de romperse menos pantalones la camisa y no tengo gorro pues venga vamos a ponernos algo camisa no tengo los pantalones los tengo fastidiados y de gorro no tengo nada pues mira me pongo esta gorra y así me dan a los camisas y que tengo lo que está a punto es de romperse vale 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 pues entonces dejo ésta y depende de dónde vaya ahora a atacar y saquear pues me cojo una u otra vamos a pillarnos otro serrucho para el tema de los críticos y no sé si pillarme el bate de béisbol y me cambio el bate de béisbol y me quito esta triste lanza y vamos a hacer otro saqueito a ver si nos ponen la ayuda humanitaria ésta a ver si nos ponen la ayudita humanitaria venga el evento del bosque vale 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 pues esto lo cambia todo chavales yo sabía que tiene que estar a punto vale 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 frente a la base vamos a volver a entrar a la base Y ahora, claro, diréis, ¿por qué? Porque, hombre, no voy a ir así, yo voy a ir Equipado, bueno, 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 esto Hay que ir de otra manera Hay que ir de otra manera Y diréis, ¿te vas a llevar la mochila Esta táctica? Sí, me la voy a llevar, ¿por qué? Me voy a llevar la mochila militar Porque es lo que os digo, la acaban de poner El evento, tiene un montón de minutos En caso de pillar, que voy a intentar no pillar De hecho voy a ponerme mis mejores galas Esto, esto ahora cambia O sea, ahora esto, nada, esto debate de béisbol Nada, y esta ropa Que está a punto de romperse y no protege, nada Voy a llevarme ahora mis mejores galas De hecho, a ver, mira, voy a llevarme El sable de samurái Esto lo dejo Para críticos importantes Sí que me voy a llevar la sierra Incluso voy a ponerme Venga, voy a ponerme Una mochila, roba, roba militar O sea, qué diablos Voy a ponerme buenas galas Voy a ponerme buenas galas Y este Y este lo cambiaría por este De nada Espero que no se me rompan los pantalones Y los pueda venir y reciclar Y esto de aquí Me pongo estos Y a cambiarme las botas Me cambio las botas también Todo esto fuera, fuera, fuera Vale, y ahora En vez de zanahorias Estoy por llevarme vendas Lo que no sé es si tengo hechas No tengo hechas Entonces tengo que venir aquí Y hacerme unas cuantas vendas Venga ¿Veis? Por eso es importante la fibra La fibra Era casi también De lo que siempre O casi siempre Descartaba Pero que va, tío La necesitamos para esto Para hacer las vendas Que son muy útiles Para los saqueos Venga Toma Y toma Vale Me llevo ocho venditas Me llevo el sable de samurai Y Y las zanahorias Me las voy a llevar también Por si acaso Vamos a ir bastante Bastante preparados Y también me quiero llevar Un arma de fuego Por si acaso Se pone la cosa fea Voy a llevarme esta mismo Que aquí aún le quedan Unos disparillos Y vea Y nos vamos para allá Chavales Vamos a atacar El bosque De Robles ¿Y qué era lo otro? Nunca me acuerdo, tíos De verdad Ahí lo acabo de leer Tengo memoria de pez Que va Tengo buena memoria Pero para ciertas cosas Que va, tíos Tengo memoria para ¿Cómo se diría? Para los nombres Tengo muy mala memoria Para las personas Sí tengo buena memoria Me acuerdo de la persona De la conversación De lo que hablamos De todo eso Ves Queda una hora Ahora veis Lo que os estoy diciendo Queda una hora de evento Si yo muriese Podría volver aquí Estarían mis cosas Por eso A ver Os recomiendo Que la traigáis Pero si queda una hora De evento ¿Veis la moto? Que le quedan cuatro minutos No os recomendaría Que la llevaseis A un evento Donde quedan cuatro minutos Pilláis Que por cierto Nunca he ido Al evento este De las motos Pilláis Y ahí se acabó Se acabó El tema Así que Venga Vamos Vamos que nos vamos Saquéito A tope De comida De bebida Voy medio medio Hay que decir Que una vez vine Y habían aquí Dos tíos Que decían Si quieres te ayudo Pero ya no me han vuelto A aparecer esos dos Que de hecho Los acabaron matando Uy, 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 uy Aquí ha venido alguien, ¿no? ¿Cómo está esto? Aquí hay una mochila ¿Veis? Estos dos Mira, hostia, qué bueno, tío Es la primera vez que... O sea, vamos a ver Yo una vez vine y estaban estos dos Pero vivos En vez de así, estaban vivos Y aquí tienen cosas y todo Hostia, vamos a ver ¡Mierda! No me he traído el hacha Tengo que ir a mi base, tíos Vale, pues mira, pues mira, tengo un hacha aquí Y tengo, pero Con este hacha, no sé si me va a llegar Para todo el saqueo Me va a hacer falta otro hacha, creo, seguramente Venga, venga Pero lo bueno es que ya os digo, si podéis Ir y venir a vuestra base Todas las veces que os salga del Del ciruelo Pues chicos, ahora concentración Concentración Vamos a cargarnos a este Vamos a hacerle la técnica del Primero le doy con la sierra Y luego cambio al sable Y con el sable lo aplasto O sea, me ha quitado Estos que suelen aquí Hacerte bastante pupa Me ha quitado nada de vida ¿Y por qué? Porque somos unos cracks Vamos a cortar roble Que no sé si estoy cortando roble Estoy cortando otro árbol Porque no había un carajo Ahora no estoy cortando roble Sí, estoy cortando roble Venga, venimos por aquí Pues ya os digo, vino una vez Y esos dos estaban vivos Me dijo el tío ese Que si quería Me ayudaba Y lo que acabó es muriendo No sé qué pilló O sea, pilló Venimos por aquí Y ahora me cambio Así que me cambio esto Y tengo aquí un montón de cosas Que hay que desechar Sé que tengo el inventario Ahora mismo lleno de porquería Lo sé Me convulsionéis Es la primera vez Que voy a hacer este evento En cámara Lo ponen una vez por semana Y es la primera vez Que mira Yo sabía que estaba a punto Por eso de hecho He decidido grabar el vídeo ahora Para poder hacerlo en cámara A este le voy a cortar el pescuezo Uy, ahí que hay Que me estoy quedando sin wifi No me fastidies Aquí en pleno gameplay Que me voy a quedar aquí sin wifi Me cago en la amarsada Uff ¿A esos qué les pasa? ¿A esos quiénes son? Hostias, hostias, hostias Es la primera vez Que veo yo esos zombies Hostias ¿Quiénes son esos? Iban como una patrulla Iban en sable Hostias, ¿quiénes son? Pues voy a... No sé Están como patrullando la ciudad Parecen torrente Hostias, qué bueno Por eso me he traído la pistola Por si en caso de que se me complique Un poco la cosa Vamos a ver este que me da Me da paños Venga, lo bueno es que Luego los paños Los puedo ir transformando en vendas Que de momento No me están haciendo falta Porque somos unos pros Somos unos cracks Madre mía Me acuerdo la primera vez Que vine aquí Y no sabía ni cómo Mira, mira, mira Aquí hay una ¿Pero dónde vas tú? Si tú eres de los que tienes Con dos sablazos Te cuento el pescuezo Me acuerdo la primera vez Que vine Madre mía ¿Cómo ha cambiado? Nos vamos haciendo Nos vamos haciendo pros Ya poquito a poquito Suave, suavecito Pero esos tres No me han gustado un pelo Esos tres No me han gustado un pelo Iban ahí con sable y todo Pero ¿Dónde vais? Que vais con sable Normalmente los zombies Atacan en plan Pero esos con sables No me gustan un pelo Esos tienen pinta de venir Y cortarte el pescuezo En un momento Vamos a coger las vallas Si tengo hueco en inventario Sí Bueno, pues cogemos Las vallas Y vamos a ir eliminando objetos Aquí hay que ser rápidos Cuando elimine objetos Si me meta Porque Igual Es lo que os digo O sea, los lobos esos Que te quitan toda la vida Que como siempre No me acuerdo de los nombres Te pillan En tu mochila en un momento Y te quitan la vida No te has dado ni cuenta A ver Vamos a eliminar Cositas que tengo por aquí Esto, eliminar Ya tengo algo en el inventario Sí, borrar Las zapatillas La ropa esta mala Es que me la tendré que quitar Pero bueno De momento No De momento No Además Lo bueno es que aquí Puedes venir dos veces O sea Me refiero De que puedes Venir Y terminar de llevarte Todo Esto es como el evento Del convoy Y todo eso Vale Que en caso de pillar Podías volver Ya tú Por tus cosas Y como el evento Del avión Y el evento este Lo diré No lo diré El evento este De la ayuda humanitaria De la caja esta De suministros Que tampoco me acuerdo El nombre Tengo una memoria yo Para los nombres Soy fatal Y mira que luego Para las personas La gente se queda flipada Porque Te acuerdas de mí Claro que me acuerdo De ti De lo que hablamos La conversación En fin Todo eso Soy bueno Para esas cosas Soy muy bueno Pero para los nombres No me digas Cómo te llamabas Porque no me acuerdo Ahora eso sí Me acuerdo de ti Del día que fue Lo que hablamos Todo eso sí Pero aquí hay un gordo Pues estoy por cargármelo Solo con el sable No sé por qué Me he traído la sierra Es que son 105 Con el El otro le quitas más Pero aún así Vamos a ver El gordo este Que nos da Nos da cuerda Tengo el inventario Ya bastante Bastante lleno Vamos a usar Vallas Y vamos a curarnos Con vallas En vez de Las vendas Vamos a reservar Las vendas Y lo suyo Es aquí Ya te digo Es venir Y llevártelo todo O sea Luego vuelves otra vez Vamos tranquilo Te llevas Las cositas Que te has dejado Y me están inquietando Esos tipos Esos tipos Que estaban aquí Mira Me puedo hacer ahora Una venda Que no me vean Y es que Esos tienen pinta De venir Quitarte la vida Y no te has dado ni cuenta Así que esto Hay que hacer estas cosas Rápido Hay que hacer estas cositas Rápido Ahí hay otro gordo Y hay dos zombies Más Primero nos llevamos La madera Ahí estamos Y esos dos personajes Que estaban Muertos Ya os digo Solamente me los he encontrado Una vez con vida Y el tío me decía Que si quería Me podía ayudar Pero no me lo he vuelto A ver Este es más lento Este Vamos a cargarnoslo Por partes Me voy a la esquina De aquí arriba Y ahora Mira las setas También me las quiero llevar Que el único sitio Donde están las setas Es aquí Vale Y ahora Venga Te mato a ti Tranquilamente Y ahora Cuando venga tu novia Me cargo a tu novia Genial Venga Nos curamos Con vallas Y a ver Esos tres Que no vengan Esos tres Cogemos vallas Aquí hay otro zombie A este le hacemos El crítico Nos lo cargamos Con el crítico Allá hay más roble Y esos tres Me los quiero cargar Es que siento curiosidad De que te dan Si los matas Siento curiosidad Mira están ahí patrullando Lo veis Que están allá patrullando Herramienta rota Mierda Se me ha roto el hacha Vale Pues tendría que ir a mi base Dejar cosas Y volver Pues venga Vamos a hacerlo Diréis Pero puedes coger más cosas Y aprovechar el viaje Pues sí Tenéis razón Pero Quiero ir ya Si termino de comer Que como podéis ver Tengo 39 de vida Como bebo Me Hago estructura otra vez En vez de la clock Esta que me he traído Medio rota Traerme una clock entera No vaya a ser Que estos me hagan pillar El comerciante Se quiere poner En contacto conmigo Vale Me quedan 53 de energía Vení son 35 Me va a tocar Tragarme dos vídeos Para volver Pero merece la pena Chicos Lo que voy a hacer Es un pequeñito corte Voy a hacer todo esto Fuera de cámara Para volver aquí De la forma más rarida Y así no tener que estar Tragándose Ahora dejar todos los materiales En el cofre Y todo eso Pues chicos Ya estoy de vuelta He ido a mi base He dejado un poquito Todas las cositas Sobre todo el roble Que se vaya cocinando Lo he salvado Lo he puesto A salvo Y aquí solo me quedaría Conseguir las cosas básicas Y enfrentarme a estos Tres capullos Que ya os digo Tienen pinta de ser Jodidos Tienen pinta de ser jodidos De hecho He dejado en mi base La mochila militar ya ¿Por qué? Diréis ¿Pero por qué? Pues no hace falta Según tu teoría Sí que no hace falta Ya lo sé Pero aún así Porque tengo que dejar De grabar el vídeo Y me tengo que ir Me refiero Podría volver a por ellas Pero no tengo más tiempo De grabar Entonces voy a poner Un poco el piloto automático Y voy a vigilar A esos tres Creo que ya prácticamente Lo he saqueado todo Tendría que hacerme Ahora un piquito De algo Porque aquí también Me dan bausita Que de hecho Mira me lo podía haber hecho En mi base Me lo podía haber hecho Mira No, 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 no O sea No, no Quita, quita, quita He gastado hacha Esto es lo malo Del piloto automático Aquí Que este no entiende Claro He gastado el hacha Que es para los robles La he gastado ahí Me cago en la marsala Bueno A ver si me vienen Esos tres Que quiero enfrentarme A ellos Para ver Qué son Cómo son Y a ver Creo que ya he cogido Todo el roble Que había Me tendría que hacer Un pico Para picar esto Que aquí te dan Bausita ¿Y dónde están estos tres tíos? Voy a coger madera Para hacerme un pico Bueno ¿Dónde están estos tres tíos? ¿Dónde están estos tres tíos? ¿Dónde estáis? ¿Se han ido? Tienen que estar por aquí A ver A ver si los veo ¿Dónde están estos tres? ¿Se han pirado? Igual hasta con un poquito De suerte se han pirado Joder Pero yo quería enfrentarme A ellos Iban con un machete Los tres Los habéis visto ¿No? O sea No ha sido imaginación mía Aquí hay roca Porque sin roca No voy a poder hacerme el pico Para picar la bausita Y no me he traído ninguno Tíos Mira aquí hay Una Dos Me faltaría una Bueno Seguramente tenga En el inventario Tenga también Bueno Pues ahora sí que me puedo hacer el pico Venga Vamos a ir picando Vamos Nos hacemos un piquito Un piquito A ver Nos hacemos un piquito Uff Y ahora a picar Esto A ver si nos dan bausita Y a esa parte también Nos llevamos mineral Y oye Un vídeo completito También decir que nos han puesto El evento de la caja Pero ya no nos da tiempo Y aparte Que no nos dé tiempo Es que no puedo grabar más vídeo Si hubiera sido un directito Que son de una hora Sí Pero estos vídeos Que no quiero que pasen Más de 40 minutos Y aún así ya llevo Bastante más de 40 A ver Nos cogemos las setas Bausita ¿Veis? Que nos dan bausita Buah Eso nos da la vida Este evento No sé por qué No lo ponen más veces Macho Nos cargamos al ciervo Y así también Cogemos más De esto y de esto Y esos tres tíos Han pirado Ya no están De verdad Tienen que estar Por ahí dando vueltas Tío Me presiento Que me los voy a cruzar De alguna de las maneras Y lo malo que aquí No puedes poner El piloto automático Porque si pones El piloto automático Acabas gastando El hacha de Iron Para coger madera normal A ver El zorro Me lo tendría que cargar también Se han pillado estos tres Yo no los veo Pues igual se han pillado Al irme ellos Se han ido también ellos No lo sé Mira Mineral de hierro Mineral de hierro Y igual ahora están por aquí Míralo Aquí hay un zombi Puede ser que sea De los tres Saqueador Es un saqueador Vale 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 Le voy a hacer crítico Hostias Hostias Que pillo Que pillo Vale 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 ¿Ves? Va con una Glock el tío No eran zombies Eran saqueadores Y el tío iba ahí Estaba ahí plantado Y el tío iba con una Glock He gastado ahí Me he puesto nervioso Y he gastado vendas De la forma más tonta Yo también tengo una Glock Pero la mía está a punto de romperse ¿Qué hago? ¿Me la juego a él a disparos? ¿Volverá a estar? ¿No volverá a estar? ¿Cuánto tengo de vida? A 68 Vamos a tomarnos esto Esto presiento aquí Que la voy a liar Siempre la lío Por una valla No me vamos a hacer ganas Venga Ahora mi pregunta es ¿Estará por aquí esperándome? ¿Me la juego con él a disparos? Habían tres Iban por ahí con los sables Solo he visto uno Venga vamos aquí Ahora tengo yo mi Glock también A ver qué pasa A ver si está en el mismo sitio de antes O se ha pirado Se ha pirado Se ha pirado ¿No? Sí Parece ser que se ha pirado Qué rabia Qué rabia Porque ese saqueador Igual tenía un huevo de cosas A ver si vemos alguno por ahí También decir que antes iban tres Ahora había uno solo Mira están aquí los tres ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos chavales? Vamos a ver qué son estos tres ¿Son saqueadores? ¿O qué cojones son? Sí Son saqueadores Te lo advertí Mira, mira, mira Vienen los tres Vienen los tres Sí tíos Es que vienen los tres No me los puedo cargar Que va Me han puesto fin ahí un momento No, no, no Me largo, me largo, me largo Vale, pues chicos Esto es huir un poquito Pero la vida que les estoy quitando Entiendo que Espérate, espérate A ver si me los puedo cargar En plan Poquito a poquito Suave, suavecito Mira, el evento este Es el que os digo yo Mira Me lo han puesto cerquita Que también os podéis traer la mochila Esperad un segundo ¿Cómo vi de vida? Me tomo esto 74 Y ahora Me tomo Una de estas La Glock está a punto de romperse No me gustaría perderla Porque quiero reciclarla Pero voy a seguir Voy a seguir jugando con ellos Un poquito Voy a seguir mareando Así soy yo de cabezota Cogemos las setas Cogemos las setas La fibra Me la tendría que ir llevando también De hecho voy a ir cogiendo la fibra A la par Que A ver si me los cruzo a estos tíos Otra vez Venga, venga, venga Me coge la piedra Voy a ir picando también Para el tema de la bausita Voy a centrarme en estos tres capullos Voy a pillar los materiales importantes Venga, aquí ya está todo pillado Cogemos esto Cogemos más madera Todo lo que esté por el suelo Vamos a ir pillándolo Y a ver si nos encontramos más bausita Y Nos piramos ya Y esos tres tíos Tienen pinta de Claro, de ir a tope Si me los pudiera cargar Tío Lo que pasa que He venido con una clock Que está a punto de romperse Son saqueadores Y es la primera vez Que me los veo en este evento Supongo que habrán muchas cosas Que se me escapan Cogemos más fibra Cogemos más fibra Fibra Más fibra Fibra Y a ver dónde están estos tres tíos A ver si están quietos ahí O están patrullando Luego con la fibra puedo hacer vendas Mira, están ahí Mira, pero hay uno solo Esta sí que me la cargo Vale, pero ahora sus amigos no Esta me la ha cargado Venga, a ver si puedo A la avenida por sus cosas Vale, pues A esta me la he cargado Vamos a ver si puedo saquearla Y por lo menos me he cargado a una de las tres A ver si que tenía Pero justo me he cargado la que no tenía la clock Tenía un sable nada más Venga, vamos a coger sus cosas Y dejamos el vídeo Se me está alargando al final, tío Casi como un directo La clock, mira Justo a punto de romperse Justo a puntito Vale Vamos otra vez Vamos a coger las cosas de esta chica A ver si tenía algo interesante Y qué pena los otros dos, tío Los otros dos tienen pinta de tener Por lo menos Hombre, no más la ropa que llevaban Y la clock Molaba, pero Tío, a ver si esta que tiene Si tiene objetos Del vehículo Igual voy a mi base ¿Sabes? Y me pillo la M16 Y vengo y me los cargo Venga, vamos a picar más bausita A ver si nos sale más bausita Y a ver el cadáver de esta chica A ver Ya está aquí justo Le cojo las setas Venga ¿Qué tenías? El sable y ropa medio rota Pues tampoco tenías gran cosa Tampoco tenías gran cosa Tiene que haber uno de estos Tocado A ver, ¿qué tenías? Es que tenía solo ropa Y Hombre, mejor la ropa que la mochila Por ejemplo No Pero eso es que tampoco me va a sacar No más que era para meterlo en el reciclador Venga, me lo voy a llevar Para meterlo en el reciclador Más que nada Toda esta ropa Pero tampoco me... Estos sí que tenían glocks A ver si están aquí otra vez Y no voy a dejar de jugar ya con estos Porque al final me van a matar Al final me van a matar Y como que no Piloto automático Que coja ya lo que él vea que puede coger Y nos piramos Que serán las setas Ya que estoy pues me llevo las setillas Para hacer estofado de setas Mira la tía Se ha quedado ahí un... En esto En paños menores Eh, mira A ver Antes de irme Hostia, no, no, no Iba a decir Que muero, que muero, que muero aquí Iba a decir Antes de irme Les pego un toque con el sable Pero que va, tío Pues chicos Aquí vamos a dejar el vídeo Espero que os haya gustado Dar un buen me gusta Compartir con vuestros amigos Como siempre digo Que espero que os haya divertido Cuando ves un canal de Youtube Te tiene que divertir O te tiene que ayudar Para pasarte algo que no sabes O bien buscas información O buscas entretenimiento Y espero que os hayáis entretenido Así que Dar un buen me gusta Compartir con vuestros amigos Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Adiós